¿Tienes trabajo? No. Si un hombre quiere trabajo, lo encuentra. Supongo que sí. No puedo creer que seas hijo mío. No tienes ambición, no tienes empuje. ¿Qué demonios vas a hacer en la vida? ¿Aún crees que eres escritor? Sigo escribiendo. Si te quedas, te cobraré el alojamiento y la lavandería. Cuando encuentres trabajo, te lo deduciré del sueldo hasta que lo hayas pagado todo. ¿Estás borracho? Sí. ¿De dónde sacas dinero para beber? Encontraré trabajo. ¿Cómo? ¿Hablas como si hubiera asesinado a alguien? Es igual de malo. ¿Has terminado? Gracias por la comida, mamá. ¿No tienes hambre? No, estoy bien, gracias. ¿Qué tal si tú y yo salimos? ¿Vas a tomar algo? ¿Quieres salir a beber sin tener trabajo? Bueno, es cuando más necesitas beber. Te lo advierto. Y necesito un buen coño. ¿Qué has dicho? He dicho que necesito un buen coño. ¡Fuera de aquí! ¡No, espera! ¡Qué muerte más! ¡Vamos a hablar! ¡No, espera! ¡Vamos a hablar! Gracias.